hola a todos soy killer y estamos aquí de vuelta con doom 3 bfg edition episodio número 9 y bueno como habrí visto en el anterior me mataron vilmente así que en vez de volver a chuparnos el vídeo de cuando me atacan y todo el tramo aquí pues he empezado a grabar aquí y también decir otra cosa que esta es la segunda vez que lo grabo porque por lo que se ve me dio un fallo después de grabar casi 40 minutos de vídeo encontré el mono raíz llegué a la atracción delta y digo mira en vez de empezar a grabar desde ahí y para todo esto vuelvo a jugarlo vuelvo a grabarlo y así nos vais otra vez otra vez nos vais vosotros porque si no se ha grabado no es posible que lo vea de ahí es normal así que bueno vamos a activar esto como hicimos en el episodio anterior y vamos a activar el pasado espero no morir antes no morir incluso me da rabia porque me salió una jugada muy buena con un bicho que habría mal antes que lanza cohetes un gordaco que lanza cohetes y la jugada que me lanzó un cohete y tiro yo una 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 granada rebota en el cohete el cohete revienta la granada rebota como he dicho le cae a él y me lo cargo vamos jugada jugada maestra para grabarla pero va a mejorar más curaje perder el vídeo por la jugada esa que por los 40 minutos de vídeo que había pero bueno cosas de la vida para que lo hacemos así que vamos lío con cuidadito vamos a grabar y no tengo ganas de volver a hacer otra vez con lo mismo en gato que hay aquí a ver cómo te diré esto perfecto y fiero un gata antes que gata la celula bueno estoy de la caleta son porcudero de la caleta son porcudero de la caleta y 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 bueno y aquí nos sale otro nuevo enemigo el señor petao señor líbranos del mar que es yu yu ma yu yu no aquí hay algo nada abandonando centro de reprocesado ambiental próxima parada recinto 2 seguro que están relacionados de algún modo con esas cosas del complejo delta y 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 vamos a ver así gary ross y 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 veamos nada código de desactivación de carretas nada 3 y 4 3 y 3 y 4 vamos a ir para adelante un gris más la otra vez lo corté por aquí así que tal vez vamos a ir un gris más para adelante y 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